Recibimos ahora a Javito, cantante de red. Adelante, Javito. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¡Javito! Bueno, quería agradecer a vos y a toda la gente, bueno, que va a apoyar a Javito Red para, bueno, que vamos aquí en... Bueno, encantados todos de tenerte acá. Séntate, querido. Ya se saludaron todos, me parece, ¿no? ¿La saludaste? ¿A Marisa también la viste ya? Sí, sí, sí. Bueno, estuvo el otro día tu hermano acá. Qué divino, qué rápido que es, Dios mío, hay que seguirlo, ¿eh? ¿Y por qué se ponen nombres como Red y Green? Es una historia larga, ¿no? Ah, larga, la historia. Después la podés contar, entonces, ¿eh? Sí, fue por mi hermano mayor, que ha creado el grupo Green, ¿no? Que le gustó el color verde, en inglés, por lo que lo he diseñado, los primeros colores en la secundaria. ¿Vos sos Red? Sí, claro. Bueno, y Chelo le puso Red a mi grupo para hacer la línea de los colores. Sí, sí, sí. Te pareces a Chelo, ¿eh? ¿Sos menor vos? Sí, tengo 21, él tiene 26. ¿Te acordás cuando desapareció, Chelo? Sí, sí. Nunca me lo explicó. El otro día más o menos lo dejó así en la nebulosa. No sé si no muy bien qué había pasado. Yo no insistí con el tema, porque fue bastante delicado, ¿no? La verdad que lo pusimos mal todos, no solamente nosotros, nuestra familia, sino que también los grandes fanáticos de Irpolis. ¿Y es cierto que tenés un chiquito? Chiquito. Ah, se habla de rumores sobre tu paternidad, ¿no? ¿No? ¿No es verdad? Sí, es verdad que va a caer la cara. Yo leo las revistas esas de la revista tropical. Siempre pasa lo mismo. No, pero el chardón un poquito porque lo dejo en el jardín. Siempre pasa lo mismo. Igual que él o él, o sea, el grande figura que la quiere el... Siempre te, te, te. Quiere... Quiere... Quiere sacar que alguna ventaja, decís vos. Sí. Ajá. Estás pensando Maradona, seguramente, claro, con todo lo que salió ayer publicado en los diarios. Bueno, es este. ¿Cómo es el mundo del baile tropical? Ya no digamos bailanta, del baile. ¿Cómo es? La verdad que nosotros también nos sorprendemos, ¿no? A todo esto lo que nos está pasando ahora, ¿no? Porque hoy en día la música tropical creo que es mucho más fenómeno que otras músicas. O sea, que antes nos decían, sí, la música tropical no va ni para atrás ni para adelante. En las discotecas le tocan también, sí. En las discotecas, en las loquerías, también. Claro, también, ¿no? Es algo impresionante. La verdad que la movida... Yo mi nieto que va a bailar me dice, pero yo me bailo toda la música tropical, le encanta. Bueno, ¿a quién le toca ahora? Javito, 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 usted, mi querido. Como todos los que cantan están sentados ahí, Javito, vos, mi amor. Eres importante para mí, ¿eh? Ahí está. A ver. ¿Cómo haré para olvidarte si piensas en ti? A cada instante, solo sé, que eres importante para mí, ¿por qué juraste? Amar me para siempre, amor. Amar me para siempre, amor. Pero lo que has dicho no pasó, porque tú me dejaste. ¿Cómo haré para olvidarte, amor? ¿Cómo haré para olvidarte, amor? Si pienso en ti. Y tú eres la que soñaba en ti. Y tú eres la que soñaba tener siempre junto a mí, junto a mí. Sí. Y tú eres la que soñaba en Dios en mí, y tú eres culpante para siempre. ¿Cómo haré para olvidarte si pienso en ti a cada instante? Solo sé que eres importante para mí Tú te juraste amar bien para siempre, amor Pero lo que has dicho no pasó porque tú te dejaste ¿Cómo haré para olvidarte si pienso en ti a cada instante? Muchas gracias